Epic Dragon Y bueno, pues muy parecido al último vídeo que os enseñé de Trashdown Si tiramos a nuestro lado tenemos los menús, los récords, pantalla de punta que tienes, el acerca de... Y bueno, vamos a lo que vamos, que es... ¡Vola! Fijaos como tengo la cabeza del dragón delante de mí Increíble el efecto 3D Iba a decir que parece que lo puedo tocar, pero se puede decir que lo estoy tocando Aquí veis las manos del tirote Hemos la altura Y bueno, el dragón se maneja simplemente con los movimientos de Locu Blue Rift No es necesario ningún mando El objetivo de la demo es un poco muy simplón Simplemente recoger los huevos Tocándolos Y nos van dando combos a medida que recogemos huevos Si no tardamos mucho en pasar uno a otro, van cambiando de color Pero bueno, el equilibre de la demo es la sensación de altura De velocidad, el efecto del viento cuando hacemos un picado Y bueno, no tenéis más que mirar a vuestro alrededor para ver el dragón completo Es con señal izquierda, la cola Y ahora, estamos indicados Toda la imagen siempre, el viento La verdad pues, al final, ya es una demo Pero yo creo que puede quedar muy bien en este concurso del viento Encima de la cabeza del dragón, podéis ver el contador de tiempo Queda 60 segundos para que termine Ahora veréis que la meteorología va cambiando, se va haciendo de noche Vamos a hacer mentira, porque tampoco es que no se va a hablar Y así los pensajes Se ha dicho que es una demo Con la que podéis sorprender a cualquiera que vaya a vuestra casa a probar el Oculus Rift Os digo que podemos atravesar los objetos, no tienen esta opción de colisiones No, no lo atraveso, no pasa nada Ya se va haciendo de noche Podéis ver aquí unas figuras que aparecen en el cielo, la luna Vamos a trabajar en gritarlo Y subimos Muy bien para los ejercicios de cuello Está rebuto, muy bien hecho El dragón Parece que, creo que esto es lo más parecido que muchos de nosotros vamos a estar A volar encima de un dragón en toda nuestra vida Y bueno, terminó la demo Los señores de la oscuridad pusieron fin al reino de la luz Y ahora fijaos como, igual que en las máquinas recreativas de siempre Podemos poner nuestro nombre Pero en este caso, lo hacemos mirando con el Oculus Rift Un detalle retro que está ahora muy de moda Pues esta ha sido la demo del dragón Hasta pronto